Este programa es presentado por Oxso Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Y un nuevo terremoto sacudió este miércoles la costa norte de Ecuador creando más miedo entre quienes se empiezan a levantar del sismo del fin de semana en la nación que dejó más de cinco centenas de fallecidos El Servicio Geológico de Estados Unidos notificó que la costa norte de Ecuador se sacudió este miércoles a raíz de un nuevo terremoto de magnitud 6.1 producido a unos 100 kilómetros de Pedernales una de las zonas más afectadas del sismo de 7.8 grados registrado el pasado sábado Ecuador trata de despertar de la pesadilla Daños materiales superan los 3 millones de dólares más de 500 vidas perdidas, 4 mil heridos y alrededor de dos centenas de desaparecidos son los resultados de esa historia que empezó el fin de semana La expectativa se mantiene esto luego de que expertos de la Universidad de Colorado en Estados Unidos predijeran la producción de al menos cuatro réplicas más de magnitud 8 y en el peor de los escenarios, si no se producen la tensión de las placas tectónicas pudiese generar megaterremotos como el de Nepal, que dejó más de 8 mil muertes en el momento en que se produzcan Y los hispanos en el sur de la Florida se mantienen unidos para ayudar en la distancia a los damnificados por el terremoto de Ecuador durante este fin de semana José Pernalete nos comenta más Este almacén localizado cerca de Doral sirve de centro de acopio general coordinado por el Consulado de Ecuador en Miami a fin de centralizar todos los insumos que los residentes del sur de Florida están proporcionando a fin de ayudar a la gran cantidad de afectados por el sismo de 7.8 ocurrido en Ecuador el pasado sábado Estamos nosotros en representación al Consulado recibiendo todas las donaciones para la tragedia del terremoto de Ecuador están viniendo, como puedes ver de todos lados recibiendo agua, comida, enlatados para mandar a Ecuador lo más pronto posible vamos mañana a enviar una parte de ahí vamos a enviar otro también aéreo y de ahí otro, un contenedor marítimo Los voluntarios que trabajan en el centro de acopio forman parte de la comunidad ecuatoriana de Estados Unidos y la ayuda que se está recibiendo proviene de los condados de Miami-Dade y Broward Una tragedia de grandes proporciones que ha unido de gran manera a todo el país y pues la comunidad en el sur de Estados Unidos específicamente en la Florida se ha hecho presente y aquí está dando su apoyo Se tiene previsto que a finales de esta semana se envíe la primera carga de insumos a Ecuador en un vuelo desde Miami Los organizadores indicaron que existen distintos puntos en el sur de Florida donde están recibiendo las ayudas para centralizarlas en el almacén Para El Venezolano TV, José Pralete Las posibilidades de una resolución en Siria han disminuido luego de que el principal grupo de oposición se retiró de las conversaciones con el gobierno sirio llamando al Grupo Internacional de Apoyo a Siria para que le ayude La Voz de América tiene más detalles En las últimas semanas la lucha entre las fuerzas respaldadas por sirios y los rebeldes se ha incrementado a pesar del cese al fuego Los encuentros han inquietado a la oposición siria que responsabiliza al régimen por la mayor parte de la violencia Hago un llamado para una reunión de los ministros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria para que indaguen y reevalúen los procedimientos humanitarios además de evaluar la cesación de hostilidades que se ha quebrantado El secretario de Estado estadounidense John Kerry y los cancilleres del Grupo de Apoyo han entablado conversaciones sobre el proceso de paz pero Washington reconoce la persistencia de retos Yo no catalogaría estos diálogos de una forma diferente a señalarlos como unos acercamientos muy complejos Siempre ha sido evidente el reto y ellos seguirán siendo muy difíciles Algunos analistas dicen que tiene que haber cambios tácticos sobre el terreno para poder alentar más conversaciones A menos que haya modificaciones en la estrategia militar siria en el terreno no habrá cambios en la forma como al-Assad y quienes lo respaldan van a sentir la necesidad de adoptar un compromiso Como resultado el ex diplomático Daniel Server dice que él no cree que ambas partes hayan llegado a la conclusión de que están en el momento correcto para un acuerdo Miguel Ángel Rivera Voz de América México avanza en la legalización de la marihuana mientras que ACNUR contabiliza al menos 500 fallecidos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo Estas y otras informaciones a continuación en nuestras breves internacionales En la sesión especial de las Naciones Unidas dedicada al problema de las drogas el presidente de México Enrique Peña Nieto afirmó que el mundo entero debería asegurar la disponibilidad y un mejor acceso a las sustancias controladas para fines médicos científicos Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como un primer paso para la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales en tierra mexicana Peña Nieto también anunció que en los próximos días su gobierno dará a conocer las acciones específicas para regular el uso medicinal de la cannabis Con el objeto de minimizar los riesgos durante el desarrollo de la Eurocopa 2016 que se inicia el próximo 10 de junio y finaliza un mes más tarde el gobierno francés decidió prolongar por dos meses el estado de sección que fue decretado en el país en noviembre pasado esto luego de los atentados terroristas de París La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros pero debe ratificarla el Parlamento entre que en general aprueba las medidas antiterroristas Esta medida seccional permite a las autoridades realizar registros y aplicar la asignación de residencia sin previo mandamiento judicial El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR reveló que al menos 500 personas pudieron haber fallecido en el sufragio de una embarcación el pasado 16 de abril en Aguas del Mar Mediterráneo lo que sería el peor siniestro de los últimos meses Los sobrevivientes de la travesía han relatado a la Agencia de Naciones Unidas que el pesquero llevó en su interior hasta 500 personas porque los traficantes lo sobrecargaron cuando navegaba El naufragio tuvo lugar a varias millas de la costa de Libia A 64 muertos ascendió la cifra como consecuencia del atentado con un camión bomba perpetrado este martes en Afganistán mientras que el número de heridos se ha elevado a 347 Se elevan a 64 las personas muertas como consecuencia del atentado con un camión bomba perpetrado ayer en Kabul mientras que el número de heridos asciende a 347 Los talibanes asestaron ayer un duro golpe al gobierno de Ashraf Ghani con un atentado dirigido contra los servicios de inteligencia afganos Se trata de su primer gran ataque tras el lanzamiento de la denominada ofensiva de primavera hace una semana El atentado se produjo a primera hora del día en una zona de aparcamientos y tiendas de reparación de vehículos situada en un área de alta seguridad de la capital afgana Un ataque que tiene lugar en momentos en que el gobierno afgano trata de mantener viva a duras penas la oferta de diálogo a los grupos insurgentes del país y una semana después de anunciar su primer plan quinquenal de combate para hacer frente a un conflicto de larga duración El anuncio estuvo acompañado por la advertencia de que el ejecutivo combatirá con toda su fuerza a los insurgentes que no acepten el diálogo lanzado en enero para tratar de poner fin a casi 15 años de guerra desde la invasión del país en 2001 por las tropas estadounidenses La oficina del jefe de gobierno afgano Abdullah Abdullah anunció que este ha suspendido temporalmente una visita a Pakistán con lo que renovó las acusaciones de Kabul a Islamabad por el apoyo a los taribanes Las lluvias y tormentas que azotan Uruguay desde inicios de abril y que se intensificaron la última semana con un tornado en Dolores al suroeste del país desplazaron a 7.920 personas de sus hogares y han dejado hasta el momento nueve víctimas mortales Las tormentas que azotan Uruguay desde inicios de abril y que se intensificaron la semana pasada con el paso de un tornado en Dolores en el suroeste del país han desplazado a casi 8.000 personas de sus hogares y han dejado hasta el momento nueve víctimas mortales Según las informaciones cinco de las víctimas mortales corresponden al violento tornado que azotó la ciudad de Dolores el viernes y arrasó con un tercio de las edificaciones de esta localidad de unos 20.000 habitantes En estas imágenes se puede ver como el tornado del pasado viernes entra en una zapatería y arrasa con violencia con todo lo que toca su paso Según las últimas informaciones hasta 43 tramos de carreteras han sido cortados por las lluvias mientras que el Instituto Nacional de Meteorología ha rebajado la alerta roja que regía sobre la mayor parte del territorio del país y ahora son siete los departamentos bajo la alerta naranja desde el noroeste hasta el sureste y cinco bajo la alerta amarilla principalmente en el sureste y el centro del país con esto hacemos una pausa al regreso tenemos más de Noticias del Venezolano TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!